queremos dar un mensaje a todos amigos y es el siguiente ¡A tomar por culo! ¡Okey 14 años! ¡Mi mierda! ¡Qué asco de 10 años! Amigo de 2014 por ser un año de mierda por haberte portado tan mal con nosotros igual que ustedes luego te condeno ante la nueva Cataluña a ser arrojado por el barranco por los nuevos y por los antiguos ¿me recuerda? vamos a comer los huevos por debajo todos, va a ser español o polaco me da igual